Continúan sumándose los femicidios en Nicaragua. Recientemente se conoció sobre el asesinato de la joven Algeris García en la ciudad de Guaslala, a manos de su compañero de vida, quien posteriormente se suicidó. Para María Teresa Blandón de la organización feminista La Corriente, más que buscar evadir la responsabilidad, estas actitudes son siempre características del machismo porque ya hay un acto pensado. Lo cierto es que el femicidio es una expresión máxima del poderío, del poder de los hombres sobre esas mujeres con las que tienen algún vínculo. El hecho de que se suiciden también es un lenguaje, es una manera de decir, a mí ya no me importa vivir, es decir, yo decido terminar con mi vida, pero también decido terminar con la tuya. Es decir, antes de morirme yo te voy a quitar la vida a vos. ¿Y qué es lo que dice ese lenguaje? Bueno, tu vida no te pertenece, me pertenece a mí. Y yo soy el que decido, digamos, si vivís o morís. Entonces, no es tanto evadir la justicia porque ya hay un acto pensado, no es un impulso, no es como dicen algunos medios, es que se le metió el diablo o es por celos. No, es un acto deliberado que cometen aquellos hombres que consideran que la vida de las mujeres les pertenecen. Blandón afirma que los femicidios son una pandemia antigua debido a que siempre han existido y preocupa que el gobierno continúe sin mostrar interés ante dicha situación, que ha dejado un promedio de 75 mujeres asesinadas por año. Mire, no tenemos estadísticas que nos permitan justificar o respaldar esta afirmación, pero sí podemos decir que en los últimos 10 años tenemos un promedio de 75 mujeres asesinadas por año. Esto es una pandemia antigua. Eso sin contar que hay miles de niñas que han sido, y niños algunos, aunque en su mayoría son niñas, víctimas de abuso sexual. Y que hay miles de mujeres que reciben violencia física, psicológica y sexual por sus propias parejas sexuales, sus parejas afectivas, es decir, en el propio entorno de la familia. Es decir, esto es una vieja pandemia. De lo que estamos hablando es de una sociedad que ha tolerado la violencia de género. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.